Se comunica a la comunidad que por razones preventivas el municipio de Maipú ha requerido a las autoridades escolares la suspensión de las actividades para el día miércoles 11 de noviembre. Dicha suspensión es extensiva al centro de día, jardín maternal y actividades en el Polideportivo Municipal. Las autoridades de la Secretaría de Salud, los directivos y los profesionales médicos del Hospital Municipal se encuentran evaluando la evolución de la situación y realizando consultas con autoridades sanitarias regionales y provinciales. Estamos informando a la población de que en el transcurso del día de mañana continuará la suspensión de clases de manera preventiva. Bueno, se ha estado trabajando intensamente toda la mañana en evaluar el estado de evolución de la situación y se harán presentes mañana autoridades sanitarias de la región, de zona sanitaria octava, con las indicaciones y los pasos a seguir y mientras tanto el Intendente y la Secretaría de Salud han decidido y han comunicado a la región escolar acá, a las autoridades escolares, que se prosigue con la suspensión de las actividades escolares, como así también las actividades en deportes y en cultura, todo aquello que significa aglomeración de personas y mantendremos permanentemente informada a la comunidad de cómo evoluciona esta situación. Que la sociedad esté tranquila, que tenga precaución de no estar mucha gente junta, que estén al aire libres, que tengan lavado de manos seguido y ante todo frente a chicos con fiebre, principalmente fiebre prolongada, que consulten a su médico, pero ante todo tranquilidad. Bueno, ha habido una nota específica requiriendo al director de zona secretaria octava, Gustavo Rodríguez, la intervención de los especialistas en infectología y en epidemiología, que serán presentes mañana miércoles, junto con nuestros profesionales y el equipo de asistentes sociales, que están en estado de reunión permanente para estudiar y determinar cuál es la situación puntual que está ocurriendo en Maipú, ante la cantidad de consultas de chicos con fiebre y con alguna sintomatología sospechosa. Lo que justamente están definiendo los profesionales de la salud es cuál es el protocolo, qué es lo que se define por caso y esparearemos las recomendaciones para proseguir o no con esta medida preventiva que es la suspensión de clases. En todo momento la decisión de Aníbal Rapalini y de nuestra Secretaria de Salud era que esta situación se sostenga preventivamente hasta determinar cuáles son las causas y qué medidas correctivas tomar. Así que le queremos llevar tranquilidad a la comunidad, pedirles que se acerquen al hospital a consultar, porque la vía oficial de consultar y de ser atendido en el hospital es la mejor manera de estar informado y de poder seguir, hacer un seguimiento concreto de los casos. Así que tranquilidad, esto es una situación que está ocurriendo con niños nada más, no afecta a personas adultas. Y bueno, que actuemos responsablemente como estaba recomendando la doctora Galarraga, lavado de manos, evitar encuentros y que los chicos se encuentren en la casa en estos días, que no haya aglomeración de niños, porque si hay alguna gente que es el que está causando todo esto, evitar la propagación y el contagio. Por supuesto, fiebre es un síntoma muy generalizado. También estamos viviendo que hay muchos casos de varicel y papera, los cuales dan fiebre, una otitis dan fiebre. Entonces por eso mañana con la gente de Región Octava, los infectólogos también del materno infantil que van a venir, vamos a hacer un protocolo a seguir. ¿Qué niño tiene otra patología? O estamos hablando de esto en común, que sería algo virósico. Entonces, bueno, no alertarse, no alarmarse, sino consultar, estar atentos y ver. Porque por ahí el chico tiene fiebre y tiene una bronquitis. O puede estar dentro de esto. Hay que ver, hay que determinarlo. Y eso lo va a determinar el médico tratante. También quería informar que los dos niños que estaban internados en la clínica materna de la madre del niño en Mar de Plata, fueron dados de alta en el transcurso de la mañana, en buen estado, y van a seguir sus controles ambulatorios en la ciudad de Maipú. De última, nosotros nos mantendremos en permanente comunicación a través de los medios locales y también a través del portal y el Facebook oficial de la Municipalidad de Maipú. Ante cualquier consulta, incluso la gente que se autoderiva o que hace consultas en otras localidades, sería muy importante que de alguna manera nos informen a través de la Secretaría de Salud y Acción Social o a través del hospital, porque justamente el seguimiento de los casos es lo que nos va a permitir tener un estudio más completo de lo que está ocurriendo. Insisto, nosotros todavía no tenemos un diagnóstico preciso de la situación, simplemente tenemos los síntomas y la actuación de los médicos profesionales y los especialistas en el transcurso de las próximas horas seguramente nos podrá dar una instrucción más fundada sobre los pasos a seguir. Insisto con esto, la higiene, como decía la doctora Galarraga, las medidas de higiene, las medidas de precaución, y como esto ha sido la suspensión de clases, básicamente ha sido una medida de precaución y esperemos cómo evoluciona la situación en las próximas horas.